Se lo vamos a dedicar especialmente para el compadre Jandín y Pimentel, el teatro allá en Pimentel, los Moya, los compañía, también a Freddy Acosta, a Fabio Acosta, a los Hernández, compadre Lolo. Dice así. Dice así. Pimentel, el teatro allá en Pimentel, el teatro allá en Pimentel, el teatro allá en Pimentel. Música 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 Música